Trolli en un minuto. Javier López Gervas, o más conocido como El Trollino o Trolli, es un youtuber español con más de 17 millones de suscriptores actualmente. Nació el 11 de julio de 1998 en Toledo, España. Inició en mayo del 2003 en su canal principal con el juego de Call of Duty y Gameplay de Terror. Al pasar el tiempo, mientras seguía creciendo, empezó a subir Minecraft, que fue el boom que lo llevó al éxito y llegar a los 100.000 suscriptores en 2015, donde para celebrarlo mostró por primera vez su cara. Su skin, al principio, era un príncipe que usaba calzoncillos blancos con una teta tatuada en la espalda. Y al pasar el tiempo, fue adaptándolo a su personalidad, y es así que su skin de hoy en día es una corona con chaqueta naranja y unos pantalones azules con cinturón rojo. Es conocido por su opodo binarito, que identifica el hecho de que se enoja bastante cuando las cosas no salen como quiere. Formó parte con el grupo de los compas en junio del 2017 y actualmente son inseparables. Más que amigos, son una familia. Participó en videos, canciones y series de ellos. En uno lo mataron, en otro van a cantando, pero sobre todo, está feliz con lo que hace.